Salí de las Islas Guayanas cuando vi la cara de Mangyoma. Mangyoma Brothers es una agrupación que está conformada básicamente por la segunda generación de todos esos pioneros de la salsa colombiana, de Wilson Saoco Mangyoma, de Henry Mangyoma. La salsa, en este caso a nivel de Colombia y en muchos lugares del mundo, quizás a nivel comercial ha tenido un cambio. Digamos que no es que haya perdido fuerza, sino que con toda esta transformación la salsa ha venido de pronto caminando un poco más lento. Hola lindo día para todos, bienvenidos. Hoy yo la verdad me siento muy contenta y honrada porque con nuestro invitado, no sé, es muy bonito de lo que vamos a hablar el día de hoy para que ustedes estén súper conectados, porque la música colombiana trasciende y la salsa en nuestro país se convirtió en un hit a nivel mundial, como lo ha hecho la familia Mangyoma por 40 años, siendo los pioneros de esta tradición musical. Y no sé si ustedes recuerdan ese himno universal de los precios en el que fue parte Mangyoma Maoco, Wilson, Wilson Saoco Mangyoma, que fue un boom. Hemos gozado, bailado de una manera increíble con su música y desde el 2016 fue creado los Mangyoma Brothers que están trayéndonos este legado familiar que por años nos han llenado de mucha salsa increíble, así que tenemos un invitado de lujo, Adalberto Mangyoma, bienvenido. Salí de las Islas Guayanas cuando vi la cara de Mangyoma, eh, 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 se fue a jugar a la orilla del mar con caráculas y las olas, eh, 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 Mangyoma, Mangyoma. Oh, sí, increíble, bienvenido, muchísimas gracias por este espacio. Chicos, muchas gracias por la invitación, de verdad que estamos muy contentos de estar aquí con ustedes y, y bueno, con ganas de, de pasar un rato muy agradable con todos ustedes. Y nosotros contigo porque realmente cuando escuché esto de los Mangyoma Brothers yo me emocioné porque, bueno, yo, yo me considero súper falsera, me encanta y, y saber que ustedes están continuando con este legado me parece maravilloso, pero así quiero que para comenzarnos con este, ¿cómo es que surgió esto en dos mil dieciséis que hoy en día son doce personas quienes conforman esta hermosa agrupación? Bueno, eh, como tú bien lo dijiste ahorita en la introducción, eh, Mangyoma Brothers es una agrupación que está conformada básicamente por la segunda generación de todos esos pioneros de la salsa colombianos, de Wilson, Saoco Mangyoma, de Henry Mangyoma, y que, pues, ya desde hace, sí, cinco años, hemos estado en el, en el pro de, de seguir entregando buena salsa, buena música, para las nuevas generaciones también, y, y que conozcan, pues, que hay un, un legado vigente de más de cincuenta años y que es importante poderlo defender y compartir con todos los amantes de, de la salsa. Claro, y, bueno, digamos, cuando arrancamos con estos comienzos, cuando, cuando surge, eh, en los años setenta, fue un espacio demasiado reservado para la salsa neoyorquina y de Puerto Rico. Entonces, incursionar cuando llega Colombia fue algo complejo en su momento, pero hablemos de hoy en día, ¿cómo está la salsa haciendo ustedes embajadores? ¿Cómo fue esos comienzos para volver a retomar al público y que conozcan que existen los Mangyoma Brothers? Bueno, pues, es, es muy conocido que la industria musical ha cambiado mucho en los últimos veinte años, básicamente, pues, anteriormente se contaba, posiblemente, pues, pues, con un apoyo de, de algo de lo que eran las casas disqueras, donde ellos, pues, eh, ponían todo un, un equipo, todo un recurso, pues, en pro de, de poder promocionar todos estos nuevos géneros. Eh, la salsa, en este caso, a nivel de, de Colombia, y, y en muchos lugares del mundo, eh, quizás, a nivel comercial, ha, ha tenido un cambio, digamos, lo que, digamos, que no, no es que haya perdido fuerza, sino que, con toda esta transformación, la salsa, ha venido, de pronto, caminando un poco más, más lento en estas movidas, pero, está allí todavía vigente, hay, hay, hay músicos muy buenos, agrupaciones muy buenas, Colombia, como tal, ha sido un país que ha, ha, ha cogido este género como muy propio, no solamente en Cali, sino en Barranquilla, en Medellín, en Bogotá, el eje cafetero, también está tomando mucha fuerza, y, básicamente, Manjoma Brothers, nace, con la intención de que, se, se puede decir, estamos presentes, estamos vigentes, sabemos de que, todas esas leyendas de la salsa de los años sesenta, setenta, y parte de los ochenta, algunos ya han desaparecido físicamente, y, pues, es importante poder mostrar de que, todo eso que ellos hicieron, en esos años, eh, seguimos, eh, defendiéndolo, y que, de todas maneras, vamos a seguir, eh, aportando a que este género siga adelante, y se siga consolidando como uno de los más importantes de América Latina. Increíble, y dentro de los miembros, todos son, eh, de la familia Manjoma, o cómo, cómo están distribuidos, cuéntanos un poquito de, de los miembros. Bueno, básicamente, eh, Manjoma Brothers, eh, está compuesta por los hijos de los tres Manjomas, de Wilson, de Hermes, y de Henry, ¿cierto? Además, tenemos familiares también cercanos, que probablemente puede que no tengan el, el primer apellido Manjoma, pero son familiares nuestros, entonces, está César Aguilar Manjoma, Luis Muñoz Manjoma, y hemos tratado de que la mayoría, pues, sean, sean integrantes de la familia, estamos combinando juventud con experiencia también, y eso ha, ha permitido de que, pues, el, el grupo tenga una, una mezcla muy interesante, y además de eso, en su sonoridad, pueda combinar sonidos, no solamente de la salsa, sino, aire del, del pacífico también, porque tenemos músicos que hacen folclor, y, y también allí lo, lo van a poder sentir en, en el sonido de la agrupación. Sí, eso que tú dices, eh, me parece fabuloso, porque realmente es todo un legado, y saber que es con los miembros, pues, esto aún más le genera peso, y nos genera como esa nostalgia, y, y de paso, esa emoción por querer apoyarlos, porque sean reconocidos, que nos sigan llenando de, de buena música, y que nos representen como lo han venido haciendo por más de cuarenta años en el mundo, entonces, esto me parece increíble, porque en el extranjero, ¿Aman la música colombiana? Sí, afortunadamente, eh, hay países que han acogido nuestra música colombiana de forma muy, muy propia, sabes, por ejemplo, el caso de México, de Perú, del mismo Ecuador, Venezuela, que han sido, eh, baluartes para nosotros también, poder mostrar nuestra música, y donde algunos de nuestros grandes artistas, Joy Arroyo, Grupo Nietzsche, Guayacán, eh, donde Cali, entre otras, han tenido mucha trascendencia, entonces, es importante también que, que las nuevas generaciones de los músicos salseros, pues, eh, sigamos en este camino, o sea, sabemos que, es, es complicado, pero, pero creo que, no, no podemos dejar perder todo, todo eso que hicieron nuestros antecesores. Totalmente de acuerdo. ¿Cómo ves el tema de las tendencias? ¿Cuáles son las tendencias que hoy en día están en la salsa y que viene para este género? Bueno, básicamente, la salsa como género ha evolucionado, como todos los, los ritmos musicales a nivel mundial, ahorita vemos que hay mucha tendencia a fusionar, tenemos grupos aquí en Colombia que, que fusionan ritmos, por ejemplo, electrónicos, con folclor, con el punk, y eso es importante, porque eso, eso le da una, una característica a cada uno de los grupos, hace que cada, que haya mucha diversidad y que cada grupo tenga una sonoridad muy propia, y eso también es muy importante, ahorita, pues, está también en auge la parte de lo que es las colaboraciones, no solamente entre artistas salseros, sino que se da entre artistas del género de salsa con, con artistas de géneros urbanos, de géneros folclóricos, y eso, y eso también enriquece mucho, mucho el género, y nos abre también mucho el panorama a, al público que pronto guste de las otras, de los otros géneros musicales, y eso también fortalece la escena salsera. Ah, ok. Y ahora ustedes están lanzando una canción que me pareció divina, hablando de todas, de todas estas como colaboraciones, y más entre, entre los miembros, ¿no? Porque esta melodía es un hermoso homenaje a un artista de la familia que, por 84 años, sigue súper disciplinado, metiéndole el amor del mundo a la música, y lanzaron la flor de los lindos campos. Sí, te cuento que esa canción se grabó en el año 1971, por la orquesta de Rey Barreto, aquel conguero de Fania, con Adalberto Santiago, que es el vocalista principal, y como te manifestaba hace unos minutos, la mayoría de esos grandes artistas ya no nos acompañan físicamente. Adalberto Santiago es uno de los pocos cantantes originales y fundadores de las estrellas de Fania que permanece vigente. Como tú bien lo dices, ahorita el 15 de abril cumple 84 años, y es una persona que se ha conservado muy bien a nivel de su voz, de su físico, está totalmente lúcido. Y bueno, como hablábamos ahorita con la parte de las fusiones, con la parte de las colaboraciones, este es un caso muy particular. La flor de los lindos campos es la invitación que le hace a Manjoma Brothers y el homenaje que le hace a Manjoma Brothers al gran Alberto Santiago. Y afortunadamente el maestro acepta la invitación, se une a nuestro proyecto, y bueno, el resultado ha sido muy bueno, ha tenido muy buena aceptación. Es una canción romántica, bailable, conserva los sonidos tradicionales de la salsa, con un sonido muy propio, y nos ha ayudado también en decir, bueno, los grandes maestros también están interesados en que las nuevas generaciones puedan desarrollarse, que puedan seguir perpetuando el legado de la salsa, y gracias a Dios se dio el junte, como decimos nosotros, y bueno, la flor de los lindos campos ya vio la luz nuevamente. Por favor, un pedacito, para que la gente se emocione y vaya a escuchar de él, de igual manera sacando. La busco por toda la ciudad, la busco por toda la ciudad, y allí no está, la busco por toda la ciudad, y allí no está. Me dicen que busque su querer, que ha muerto ya, me dicen que busque su querer, que ha muerto ya, pero yo vivo, con la esperanza, de que no me moriré, sin que yo la vuelva a ver. Hermosa. ¿Qué tal fue el crear con este maestro? No sé, por ejemplo, fue rápido, o sea, porque es que es muy bonito, ¿no?, el traer a un maestro y usted, que los hayan apoyado, como mencionabas. Bueno, fíjate que la canción la grabamos ya iniciando el año 2020, aquí en la ciudad de Cali. El arreglo es otra combinación, porque allí tenemos a Alberto Santiago, que es puertorriqueño, pero radicado en Nueva York, y el arreglista de la canción es el maestro Efraín Chiva Wilson, que es el pianista y el arreglista de la agrupación Los Bambán de Cuba. O sea, que ya tenemos tres países en una sola canción, entonces tenemos a Puerto, no, cuatro, Puerto Rico, Nueva York, que es Estados Unidos, Cuba y Colombia. Esa canción la arreglamos, tuvimos la oportunidad de que el maestro Adalberto, en una de sus visitas a las presentaciones aquí en Cali, escuchara la canción, le gustó la canción que se le hizo, porque la particularidad es que no suena igual a la primera versión, entonces a él le gustó eso, tuvimos la oportunidad de que la grabáramos aquí en los estudios del maestro Diego Obregón, ya fallecido, que fue integrante de la agrupación hasta el mes de julio, y grabamos el video también. Todo eso lo hicimos en un día, el maestro pues estuvo muy, muy contento, tratamos de hacer el video también pues muy, muy sobrio, igual pues guardando cierto respeto también, ¿no? O sea, no hay, no hay muchas luminarias, ¿no? Pero sí está muy, muy concreto y que él tiene que ser también el, el protagonista de esta, de esta historia y de este video que se grabó aquí en la ciudad de Cali. Ay, eso me parece increíble, además que, bueno, el tema de la tecnología también que está ayudando un montón, como tú mencionas, y que ya se haya podido sacar esto adelante. ¿Algunos de pronto miembros de, de, de tu familia no estuvieron de acuerdo o todos apoyaron de, de una u otra manera? Bueno, desde que el grupo surgió, hemos podido contar con, con el apoyo de todos los integrantes y todos nuestros padres. El, el único consejo que recibimos fue que tratáramos de hacer un sonido propio y tratar de, de implementar pues, música propia también en aras de, de seguir, eh, mostrando versatilidad frente a todos los, los oyentes y a todas las personas que, que gustan de la salsa. Y eso es lo que hemos tratado de hacer con el disco que hemos terminado de grabar y que, La Flor de los Lindos Campos, es uno de los sencillos. Ay, me parece. ¿Y qué viene para ustedes ahora? ¿Tienen pensado ya hacer colaboraciones? ¿Ya tienen trabajos que, que han grabado, que van a lanzar próximamente? ¿Cuál es ese propósito para la agrupación? Ok. El grupo, básicamente, en el 2020 terminó de grabar el, el primer disco como tal, o sea, el primer trabajo completo de Manjoma Brothers. El trabajo se denomina Soy la Generación. Es un trabajo de, once canciones, de las cuales, nueve son originales. Una de las adaptaciones es La Flor de los Lindos Campos, con Alberto Santiago, pues, en, en pro de hacer el, el homenaje. Nosotros, el año anterior teníamos pensado hacer una gira nacional de, de presentaciones, pero la, las condiciones de, de salud, del COVID, de la pandemia, pues, han hecho de que tengamos que aplazarla, por lo menos, hasta este primer semestre del año. La idea es que este año ya el trabajo completo salga a la luz. Este trabajo también tiene otra colaboración muy especial, que es una canción que hicimos con uno de los cantantes de los Bambam de Cuba, que es el próximo lanzamiento que, que tenemos ya organizado y que también, pues, creo que les va a gustar. Es una canción original que se llama Vengan Ya. Y lo importante es que ya a medida que nosotros empecemos a, a seguir produciendo música, eh, los oyentes, pues, nos puedan seguir identificando, nos puedan seguir conociendo, y todos estos espacios van a ser muy importantes para que sigamos, eh, dando a conocer la agrupación, y probablemente, pues, que terminemos el año haciendo presentaciones en vivo. No, y bueno, nos va a encantar escucharlos, porque si hay algo delicioso es escuchar en vivo la salsa, y más con ustedes que están haciendo un trabajo increíble, se nota el esfuerzo, la dedicación que le están colocando a este proyecto, y pues, nosotros felices de estar ahí apoyándolos y poder difundir esto, porque realmente, como siempre lo mencionamos, es muy importante apoyar el talento colombiano de nuestras raíces, que nos han presentado, y que, de una u otra manera, son, son, es melodía que, que es hermosa, y que vale la pena que todo el mundo lo apoye. Entonces, estaremos muy, muy pendientes a todo lo que venga para los mandyemas. No, hombre, muchas gracias, y sí, de hecho, ese es un llamado también para, para el público en general. Creo que la música que se está haciendo en Colombia es una música de calidad, ya por lo menos podemos observar que el grupo Nietzsche ha ganado Grammy Latino y Grammy Anglo, que créanme que no es, no es tan sencillo siendo una sola categoría de música latina, y eso quiere decir que en Colombia se están haciendo las cosas bien, que hay muchas agrupaciones que vienen haciendo un camino bien interesante, están haciendo trabajos con mucha calidad, muy variados, que eso es lo más importante, que todos nos diferenciemos, y que no son trabajos planos. Entonces, creo que va a ser muy importante que el público pueda apoyar estas nuevas propuestas y las pueda conocer. No, y muchísimas gracias. No, y, bueno, antes de, tú mencionaste algo muy, muy importante con lo que yo recuerdo, y es que duraron, o sea, para poder lograr este reconocimiento, pasaron más de 30 años, y era un Grammy que queríamos ver hace muchísimo tiempo. O sea, hay veces que vemos que las agrupaciones cuando hacen un trabajo increíble, increíble, maravilloso. En este tipo de reconocimientos, a veces como que vemos que es un poco más al mercadeo que el reconocimiento realmente al trabajo de calidad. Y eso que no es de nada, me parece muy importante, porque pasaron muchos años para que esto surgiera y sucediera. Sí, tienes razón. De hecho, Grupo Nietzsche demoró 40 años en poder, sí, lograr este reconocimiento. Han tenido que recorrer un camino muy largo, tener de pronto la pérdida de su director. También hace más de ocho años ellos tuvieron que reinventarse. Sí, creo que es uno de los ejemplos en los cuales podemos encontrar la mezcla de juventud, de experiencia, y es un grupo que tú lo ves, por ejemplo, en vivo, y es exactamente idéntico al disco. Su montaje en vivo es espectacular, eso es otra cosa. Debemos tratar de que el show en vivo sea una experiencia muy interesante para todas las personas que asisten, ¿no? Esa es la diferencia que marcan los grandes artistas frente a los géneros musicales. Así es, sí, es verdad. Debería ser más eso, ¿no? Porque es música que nos representa y que de una u otra manera no nos parece de que nos haya pasado tantos años para que esto sucediera, pero eso es un gran cambio que está pasando actualmente y que ustedes al continuar con este legado, de seguro, pues esto va a ser cada vez más fuerte. Entonces, pues los felicitamos. Realmente nos sentimos muy orgullosos con lo que han venido realizando y traer al maestro Adalberto a esta colaboración. Pareció un trabajo maravilloso. Entonces, felicitaciones. No, gracias a ustedes por la invitación a este maravilloso espacio. Esperamos seguir compartiendo con ustedes cada uno de estos lanzamientos, cada uno de nuestros avances. Y, bueno, un saludo muy especial para todos los seguidores de Estereofónica. ¡Gracias!